Una campaña muy importante, muy, muy importante, porque tiene que ver con el Hospital Iturraspe, tiene que ver con la principal institución o una de las principales instituciones en estos tiempos de pandemia, sin lugar a dudas. Por eso está en línea uno de los vecinos que está colaborando con esta iniciativa solidaria. Gustavo Pese, ¿cómo le va? Buenas tardes. Los saluda Franco Cervera para el periódico radio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Franco, y buenas tardes a todos. Un placer saludarlo. Gustavo, me comentaba afuera de aire que es un vecino, no es integrante de la cooperadora, pero que decidió colaborar con esta institución. Sí, la verdad que con un grupo de amigos nos surgió la inquietud en qué podemos ayudar. Nos acercamos, somos bastante inquietos, así que nos acercamos al hospital, hablamos con su presidente. Gustavo, ¿me recibe? Hola. Hola, ¿me escucha? ¿Me escuchas? Sí, me escuchas bien. Bien, ahora lo recibo mejor. Ahora me... Bueno, decía, nos juntamos con unos amigos ante la inquietud de decir, bueno, ¿con qué ayudamos? ¿Qué hacemos? Nos llegamos hasta el hospital, hablamos con la gente de la cooperadora, ella, con la presidenta, con toda la gente, muy buena gente, y le dijimos, bueno, ¿en qué podemos ayudarlos? Ellos nos plantearon que había momentos en que los desbordaba, esta pandemia ha superado todo lo que podemos estar esperando, y bueno, del gobierno le llegaban dinero, le llegaban insumos, insumos, que a veces en momentos se complicaba mucho porque no daban abasto, o sea, no eran suficientes, y bueno, requerían de que la cooperadora aporte dinero para comprar cosas que eran insumos básicos. No es que... No estamos diciendo que el gobierno no se le da de nada, pero como sabemos, esto lo sobrepasó todo el mundo. Sí, sí, por supuesto. Sin mirar otra cosa, dijimos, bueno, vamos a darle una mano, nos juntamos, hablamos con la gente del estudio Rocha, ellos desinteresadamente nos dan una mano, hicimos, bueno, fuimos a hablar con los médicos, les planteamos qué es lo que necesitaban, y bueno, con todo esto, hace unos 15, 20 días que estamos armando esta campaña, que salió esta semana, con la cual queremos que toda la gente, toda la gente de la ciudad y de la región que vive, que convive con el hospital, que aporte algo, poco, desde 200, 500, 300, 100 pesos, de lo que sea, hasta el que pueda poner más, que ponga más, porque hay que juntemos un monto que... O sea, esto se deposita todo en una cuenta que está abierta solamente para la cooperadora, lo maneja la cooperadora, o sea, no va a haber cobradores, no va a haber gente que busque plata afuera de esto, o sea, esto va por medio del CBU, por medio de una transferencia, que cualquiera hoy con el tema de la pandemia ha aprendido a hacerla, porque nos obligó a trabajar de esa manera, y cualquier ayuda nos ayuda un montón a eso, a los médicos, a todos. Hemos propuesto hacer una campaña para que, por lo menos en el momento que nos queda, que es complicado y que no se va a terminar por lo que se ve en la brevedad, ellos dispongan por lo menos de una espalda como para poder ir comprando todo lo que es insumos y todo lo que necesiten, para que atiendan a los médicos con la tranquilidad y que su ropa y que su equipamiento y que los guantes, que, bueno, lo que necesiten, lo van a tener. Muy bien. Muy bien. ¿Qué le pidieron particularmente? ¿Qué le solicitaron desde el Hospital Iturraspe? Sí, mira, nosotros hablamos con ellos, les planteamos que uno es lo que primero ve, dice, le hará falta un respirador, y la verdad que, bueno, hablando con la gente de la terapia y todo, nos dicen, mira, un respirador más nos insume cuatro profesionales más, porque no es que vos ponés un respirador y es fácil, o sea, todo lleva un grupo de gente, que es kinesiólogo, que no se muere. Más o menos están ellos cubiertos con eso. ¿Qué es lo que nos llamó la atención? Que nos decían ellos que, bueno, como esta es una enfermedad que le da a todos, pero en sí hay mucha gente que tiene por ahí un sobrepeso, un tamaño bastante más grande, y a esa gente se les complica eso atender las camas, porque las camas son antiguas, son mecánicas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? ¿En qué los podemos ayudar para que su trabajo sea más fácil y que el paciente esté mejor atendido? Bueno, consigamos camas, digamos, como las que tienen los principales hospitales o sanatorios del país, los sanatorios principalmente. Entonces nos pusimos en campaña y dijimos, bueno, queremos comprar 10 camas eléctricas para que el hospital pueda atender a la gente de mejor manera, que vaya, lo puedan girar, lo puedan atender y no sea algo que no se pueda manejar. Entiendo. Entonces, bueno, esa es una postura de una partecita de lo que juntemos va a ir para eso. Y la otra parte es para dejarle dinero a la cooperadora para que acá no podemos decir, bueno, vamos a comprar 200 trajes o 200 kits de tal cosa. No, porque como me dicen ellos, hoy me falta esto, mañana me falta aquello, mañana me falta aquello. Entonces, ellos la están manejando muy bien, es gente muy sana la de la cooperadora y saben a dónde van a ir los fondos de eso. O sea, la idea es darle una tranquilidad a ellos de que puedan trabajar tranquilos y poder seguir, ¿cómo se dice?, soportando todo esto acá, que para ellos también fue una locura. O sea, el que no está allá, no se da cuenta de lo cansado que están, de lo agotado que están los médicos, las enfermeras. O sea, esto fue asunto que lo paran y no ven que va a cortarse pronto. O sea, estamos perdiendo un montón, pero sigue el recaso. Y bueno, todo esto suma a su cansancio y todo. Sí, sí, y a la vez todo esto que se va a lograr conseguir, estoy seguro que la gente va a colaborar, es para nosotros. Porque, a ver, lamentablemente sabemos que tarde o temprano hay un porcentaje de los contagios que terminan internados y nos puede tocar o le puede tocar a un familiar o le puede tocar a un amigo y es para tener una mejor atención allí a la ciudadanía, ¿no? Sin duda, la campaña se va a dar esta semana y la semana que viene te vas a ver todos los días, van a salir dos videos que hemos firmado tanto con médicos, con enfermeros, con pacientes que han salido, que han estado ahí. Te cuentan su historia y la verdad te llega al alma, porque los ves el cansancio y, bueno, el agotamiento que tiene y el agradecimiento a la gente que salió. Yo sé que hubo casos que no han salido, pero bueno, no es problema. O sea, esto es una pandemia muy terrible, muy terrible. Han pasado cosas que nadie pensó que iban a pasar. Y, bueno, en esta campaña, por eso te decía, van a salir dos videos todos los días para que la gente vaya viendo los testimonios de ellos, ¿entendés? De lo que está pasando, de lo que han sufrido y lo que esperan de ellos, y que necesitan por ahí una mano de nosotros. Sí, sí. Bien, para poder colaborar tienen que hacer un depósito en un CBU que están compartiendo, ¿sí? Están compartiendo en todas las redes. La campaña es San Francisco Vive, y esa campaña, hay un Instagram, un Facebook, al nombre de ellos, y es del hospital, de la cooperadora, y ahí figura, y en todos los videos que vas a ver, vas a ver un CBU, vas a ver un alias, como para que se pueda hacer la transferencia a la cuenta del hospital. Aquí me compartías la placa, y la vamos a estar compartiendo en la página del periódico para que la gente pueda ingresar y tener todos los datos allí correctos y poder hacer un depósito. Como decías, 200, 300 pesos o más, siempre es bienvenido, ¿no? Lo que se pueda. Lo que podamos, le vamos a dar una gran mano a ellos, y para nosotros hoy sabemos que 100 pesos es menos de una gaseosa. O sea, con un poquito que les demos, ya vamos a estar ayudando a que ellos puedan trabajar un poquito más tranquilos. Nada más que eso. Excelente, excelente iniciativa. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Abrazo.